hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es alan abad y si no está suscrito les sugiero que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo un detox que contiene un detox que está compuesto por tres tipos de jugos o el tratamiento lo vamos a hacer por tres días que no pueden ver aquí tengo un jugo verde son en mi día primero este es el que voy a hacer si quieren ver cómo se prepara pues acompáñenme estaremos usando los siguientes ingredientes vamos a estar usando celerí pepino manzana verde limón perejil vamos a estar usando espinaca ginger y vamos a estar usando hojas de keo mezclemos a ver qué tal y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos y así es como queda nuestro primer jugo de este detox o limpiador de cuerpo. ¿Pueden ver? Se ve fantástico, tiene un verde fantástico. Probemos a ver qué tal. Bueno, antes de probar vamos a tirarle un poquitico de decoración. Así nos queda nuestro jugo. Después probemos a ver qué tal. Wow, sinceramente está divino. Bueno, pues aquí lo tienen. Está fantástico. Ya lo probé. Cada vez que yo como así como el 24, que comí mucha carne o tomé demasiadas cervezas, sinceramente me quedan un sentimiento de culpa. Eso pasa cuando te estás cuidando el año entero y llega a una fiesta festiva. Pues me hagan un tratamiento de estos de tres días. Recuerden, este es el primero de tres. ¿Ok? Este es el primer día. Está fantástico, se lo recomiendo. Tiene un sabor divino y el color está bellísimo. ¿Ok? Buenísimo amigos. Y como sugerencia, si tiene pensado hacerlo, no se pierdan los otros dos videos. Recuerden, esto es el primero de tres. ¿Ok? Este es el primero de tres para mi detox. Bueno amigos, y como sugerencia personal, yo se los recomendaría que se los tomen principalmente en las mañanas o en la última cena. ¿Ok? Después de la última cena, yo se los recomiendo o en las mañanas. Bueno amigos, y si les gustó el video, pues compártanlo y denle like. Y si tienen alguna duda, comenten. Sinceramente, es de mucha ayuda. ¿Ok? Y se los recomiendo un montón. Así que sin más amigos, los quiero. Así que cuídense.